Sí, nada, contento, contento por los chicos, por los chicos que vienen. Los que vinieron en ese proyecto de B Nacional y que hoy están disfrutando esto de primera, para ellos es un sueño y lo están disfrutando mucho y nos hacen disfrutar a todos y el grupo que vinieron, los chicos, hay un lindo clima, se trabaja tranquilo, con alegría, está bueno. Una más y los chicos te preguntan en el piso. A ver, recién lo charlamos fuera de cámara. El plantel de Arsenal, el de más bajo presupuesto de toda la Superliga Argentina, de los 24 equipos que la conforman. Jugadores que el año pasado jugaban el Federal B, ni siquiera el Federal A, hoy están jugando en un equipo obviamente profesional, ganando un dinero y ahora ganando otro. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde están los argumentos de este presente, de este Arsenal? Primero que juegan bien, segundo que trabajaron mucho, que soñamos juntos, que trabajamos por un sueño, que sabemos de dónde venimos y tratamos de lo que vivimos ahora, cuidarlo, de no estar con los pies sobre la tierra, de no creernos algo que nuestro objetivo es mantener a Arsenal en primera. Obviamente que esto de la exposición es lindo, pero no nos tiene que marear, no nos tenemos que equivocar. Sabemos que nosotros el objetivo primordial es pasar la barrera a los 40 puntos, mantener a Arsenal en primera, que no es fácil para los equipos que recién ascienden. Y bueno, tras eso estamos, y el que se desvía del camino lo enderezamos enseguida, no hay que marearse. No hay que marearse, nos pasó el torneo pasado, que también nos encontramos de arriba, empatamos, perdimos el partido con Platense, que nos hizo bajar un poquito la realidad, y ahí otra vez el equipo volvió un poco a las bases y desencadenó todavía hasta esta racha que llevamos hoy, que es tan positiva. Ale, querido, podés saludarle a Huevo Rondina, el hombre que vive aquí, aquí nomás, a dos cuadras de la cancha de Midland, que mañana a 3 y media de la tarde va a jugar por una nueva fecha del torneo de la C con Sportivox. Bueno, la verdad que si armaron la entrevista allí, lo menos que espero es que pidan dos cafés y aparezcan sirviendo un café Agustín Orión y el otro Marcelo Palacio, ¿no? Agustín puede ser, Marcelo no creo. Difícil, difícil, ya está en otro nivel Marcelito, ¿no? Bueno... No, porque está trabajando ahora, porque está trabajando. Lo cubrimos, bien. Sergio, un abrazo grande, felicitaciones por la campaña, la verdad que ayer me quedé, no te digo anonadado, pero sorprendido en serio por el gran partido que hicieron contra Defensa. Es cierto que Defensa no es el equipo del campeonato anterior, que se le han ido jugadores muy importantes, pero jugaron en la cancha de ellos, y la verdad que el resultado se pudo haber asemejado perfectamente al de Racing y River. Bueno, gracias, Ale. Nosotros buscamos tener la misma identidad que tuvimos en la B Nacional, creo que vos nos viste, bueno, recién hablé de ese partido que... Yo no podía cambiarle en 45 días o dos meses después de haber salido campeón a los chicos decirle, vamos a jugar otra cosa. La idea era mantener eso que habíamos hecho y mejorarlo, y la manera de mejorarlo era quizá que estaba trayendo jugadores con ritmo de primera división, que vengan, quizá no tenían tanta continuidad, pero que sí son jugadores de primera división, como me ha pasado con Esbutoni, ahora que ahí se incorporó yo el Soñora, el caso de Nico Jiménez, el caso de Rescaldani. Y bueno, potenciarlo con chicos que de la B Nacional habían jugado muy bien, como Piovi, como Parisi. A eso sumarle el trabajo que veníamos nosotros realizando durante todo un año. apostamos a eso, y bueno, nos está yendo bien, obviamente, que ya te empiezan a conocer, te empiezan a ver de otra manera, y va a estar en nosotros seguir mejorando eso, encontrar nosotros mismos los errores o falencias que podamos tener para que los rivales no nos agarren la mano tan fácilmente. Pero no va a ser fácil, pero bueno, hasta ahora están saliendo las cosas bien y tenemos que disfrutarlo. En la B Nacional, en el último campeonato, Arsenal siempre dio la sensación de ser un muy buen equipo. Aquel partido que marcabas vos contra Platense, la diferencia fue absolutamente exagerada, porque Platense hizo un gol muy rápido de tiro libre. Pero quedó la imagen de que era un equipo durísimo, que jugaba mejor que Sarmiento, que fue el otro equipo que llegó al momento clave de la definición. Bueno, además, a ver, tenés un arquero, mucha gente no lo sabe, que tiene muchísima experiencia, pero que nunca había jugado en Primera División, Maxi Gagliardo. Tenés un mediocampista izquierdo como Álvarez Suárez, que la gente de Belgrano te decía siempre, es un jugadorazo, pero algo le falta. Algo le falta, le faltaba, para mí le faltaba un poco de enjundia, de temple, de temperatura en el cuerpo, vamos a ser francos como hinchas, que somos de fútbol, y bueno, se la has transmitido de alguna manera. ¿Te puedo regir? Sí. Para mí, para mí faltaba ponerlo donde tenía que jugar. Ah, bueno, puede ser. Si vos lo pones un volante interno, ponerlo por afuera, que corra la banda, no lo va a ser. Claro, está bien. Si vos lo pones más adentro en un juego asociado, me parece que era eso, ¿no? Sí.